Bueno, parece que sí que estamos en directo A ver... Vale, pues sí, pues todo va bien Así que... Vamos a ir buscando grupos Vale... Vale, perfecto Pues venga, vamos a buscar peña A ver si subo un poco las clasificaciones Quita... Ya no se ve ahora en tweets Solamente hago para... Para vips No sé si lo veréis vosotros, lo veis o no Buena, gordón Crack invernal, uno super live No sé si lo veréis vosotros, lo veis o no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¿這個 noop? ¡Si se van por el caminito! ¡Que hago la leche! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Bueno, a ver. Pim, pim, pim. El Black Desert no sé si te va a gustar a ti, Germán. Es muy diferente. No sé si te va a gustar. A ver, si quieres probar uno que te puede gustar, probar el Guilty Wars 2. Quill War 2 o algo así se llama. Ese puede ser que te guste. Hablate, se lo has visto tú en mi canal. De gráfica, de gráfica, de gráfica no creo que te tire. O sea, el Guilty Wars chupa un montón de gráfica. Teiesz. Tienes. que me copio la idea que me copio la idea lo de Bitcoin y eso ya lo tengo más que asumido que de todo lo que hago sacan ideas a ellos que son así creativos ya me lo ha dicho mucha gente que claro como yo he puesto lo de los pequeñecos pues ahora todos le están dando importancia a los pequeños claro casualidades de la vida lo dudo pero bueno ya se va a llegar se te va a ir bien Germán a ti es que ahora no se debería de ver si no eres VIP o suscriptor representa que no se debería de ver lo tengo restringido solo para suscriptores y moderadores y moderadores coño que voy con la esencia del evento estoy gilipollas esto por aquí no me he dado cuenta es por aquí es por aquí entonces Ok, va. Ok, va. Es como lento este mapa. No. No. A ver esto por aquí. Vale. 4. Vamos a pasar para acá. Vamos a pasar. Buena. Es que no entiendo cómo me podéis ver. Representa, no me podríais ver. A ver. Buena cosa. Buena. 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 que no lo entiendo a ver ¿Ve? Ah, vale, que ahora no me pueden ver Vale, a menos que me estén siguiendo y todo el rollo No me pueden ver, vale No, porque estoy haciendo pruebas Para acabar tweets También Y por aquí Entonces esto por aquí Esto Vale Vale, a ver Ahí no Lo que estoy haciendo con grupos random En B He puesto Q8 y Fernal 3 Se habrá quedado en la puerta Me enviará para adelante Yo, me he quedado en la puerta No este lo conozco a seguir hola hola venga hasta luego hola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se sabe no coge ni el cofre la gente. Qué guay, ¿no? Sobrado. Yo de momento no. Yo de momento no voy tan sobrado. Yo de momento no voy tan sobrado. No lo puedo pasar para acá. No lo voy tan sobrado. 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 ¿Qué pasa? Igual está más preocupado de invitar a gente No está viendo que matamos de sobra Vamos, ya está No está viendo que matamos de sobra No está viendo que matamos de sobra No está viendo que matamos de sobra No cambió las teclas, no me he acordado Yo no voy a bajar por los portales No está viendo que matamos de sobra 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 Gracias por ver el video. Bueno, todo eso pillado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, listo y preparo. Gracias. 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 A ver si me siento bien. Hola. Ocho. Aperen. Vale. Ocho. Ah. Me faltaaggio. MUCHES. YBircer. Si hay un puñado más. Vale. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?